El avance del coronavirus tiene preocupados a casi 3 de cada 10 trabajadores de este país que no reciben pago cuando faltan por enfermedad. Hoy activistas reclamaron a la administración Trump que se garantice ese beneficio para todos. Rubén Pereira amplía. Si yo me enfermo, claro, no creo que me van a pagar esas horas y es lo más que estoy preocupado en ese aspecto. A Víctor le pagan por cada hora que trabaja transportando productos, por eso le aterra tener que someterse a una cuarentena por el coronavirus. Uno tiene que seguir trabajando y la verdad hay estos patrones que hay a veces, no les importa eso y uno trabaja así, enfermo, como sea. El año pasado casi la mitad de los trabajadores estadounidenses admitieron que acudieron enfermos a sus empleos para no restarle dinero a sus cheques o para no perder el trabajo. Con esta pandemia la incertidumbre que viven millones de trabajadores es si ir a trabajar o quedarse en casa, teniendo en cuenta que casi tres de cada diez empleados del sector privado no reciben pagos por días de enfermedad. Son pocos los estados y ciudades en el país que requieren que las empresas ofrezcan días de enfermedad pagados a sus empleados. Por eso, ante esta pandemia por el coronavirus, activistas buscan que esos beneficios se apliquen en toda la nación. Más que nada, ahora es el tiempo para el gobierno federal para reconocer que un trabajador en un estado vale igual que los trabajadores en otros estados. Y así, las personas dejarán de sacrificar su salud por su bienestar económico, algo que Manuela ha hecho en múltiples ocasiones trabajando como cuidadora de ancianos. Que se nos pague todo el tiempo que estamos en casa. Que se nos pague ese tiempo fuera de trabajo. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Nada frena al coronavirus. Crece el número de muertos en Estados Unidos. Escuelas y universidades cierran para evitar el contagio. Hay al menos dos pasajeros y 19...